Fito Páez da el salto a la novela. A sus 50 años y tras triunfar en la música y dirigir cine, el cantautor argentino se sumerge ahora en el mundo literario con La puta diabla, obra que presentó anoche en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. ¿Qué es lo que me interesaba contar? Cómo las personas construimos lógicas pasionales que nos conducen a lugares insólitos y que posiblemente en algún momento de nuestras vidas suceda algo que todo aquello que fuimos construyendo nos damos cuenta que no sirvió para nada, que fue todo absurdo y que todo estaba en un rinconcito de tierra de dos metros con alguien que te abrazara y que las cosas se resuelven allí nada más y que lo más importante está allí. Editado por el sello independiente Mansalva, el libro no es autobiográfico y construye la historia de Félix, un personaje con quien el cantautor tiene cosas en común, aunque no es su alter ego. Porque a ver, Félix Ure, que es el protagonista, es una suma de muchos personajes que adoro. Y me recuerdo ahora cuando en momentos pensaba en Casavitz, en momentos pensaba en Félix, en Ure, en Alberto Ure, en momentos pensaba en Charlie, en momentos pensaba en Wild. Y decía, todos estos tipos me ayudan a hacer este personaje. Fito se estrena en la novela en un año especialmente intenso en lo profesional. Recientemente lanzó el álbum Sacrificio. Para noviembre prevé editar La Vuelta en Globo con temas nuevos y en paralelo lanzará Dreaming Marietta con canciones románticas. Buenas noches. Gracias.